Los empresarios muchas veces piden libre mercado cuando quieren ganar más, pero piden el Estado cuando tienen problemas o dificultades de financiamiento o de mercado externo o de políticas restrictivas. Uno analiza todos los reportes internacionales y en general se observa que las políticas ortodoxas de neto corte neoliberal, principalmente en Europa y en Estados Unidos, lo único que generan es en definitiva retracción de la demanda internacional y caída en el comercio mundial. Por lo tanto, nosotros creemos que es posible priorizar la producción, el empleo, los estímulos al crecimiento y al desarrollo de la economía y esto beneficia a los empresarios. En general, uno advierte que los empresarios designan voceros que a su vez interpretan opiniones que en definitiva son contrarias a los intereses del país. El viernes decía, muchos de estos empresarios a través de sus voceros lo que quieren es volver a la Argentina neoliberal y a su vez volver al endeudamiento externo para condicionar la autonomía y el desarrollo del país. Entonces, existen dos modelos confrontativos en Argentina, el endeudamiento serial o la instancia de mayor autonomía en base a exportaciones, en base a expansión productiva, en base a sostenibilidad del empleo, y creo que ese es un logro que debe atribuirse a este modelo. Y respecto a algunas consideraciones de algunos que han opinado en esta materia, la verdad es que no merecen respuestas, porque si uno tendría que responderle, por ejemplo, a lo que dijo el supuesto constitucionalista Daniel Zapsay, deberíamos responderle de dos maneras distintas, como le respondió Aníbal Fernández, que es constitucionalista porque va y viene de la estación de constitución, que sería una aseveración grotesca y grosera, o sino también que, como decía un matutino, hay que pedirle encefalograma, digamos, si quiere uno comparar efectivamente lo que le ha pedido a la Presidenta de la Nación. O sea, no se le puede faltar el respeto ni a la Presidenta de la Nación ni tampoco a un foro, porque si quiere hacer política, lo que tiene que hacer es presentarse a elecciones. Y si uno tiene vocación política y se presenta a elecciones y tiene el respaldo de la ciudadanía, entonces puede ejercer ese liderazgo en el Congreso de la Nación o en el lugar en donde la ciudadanía lo apoye. Pero la verdad es que usar este tipo de foro para emitir diatribas, injurias, calumnias y ataques permanentes al Gobierno, me parece que no es la mejor expresión.